y yo desean nuevamente bienvenidos al peor canal de chile como están perdón que esté desaparecido pero la verdad es que como es un nuevo metagame y realmente muy distinto lo que hemos jugado anteriormente pues me he puesto a testear mucho en chau dom vale porque cambio mucho ese equipo a cada rato en movimientos objetos eb express así que bueno hoy les traigo un equipo bastante entretenido de calyrex calyrex que bueno es muy estándar estoy jugando la core clásica de wincicott con tundurus sí pues con tundurus y pues los demás compañeros realmente van variando van variando yo por ejemplo tengo a dracovic me encanta yo dracovic y pues tenemos hay belta esto pinta feo pues sí pinta feo pero no es el fin del mundo voy a partir tundo winc y calyrex igual me gusta a pesar de todo y pues ente igual es bueno de hecho podría partir con ente tengo inner focus rech no podría tirarme fake out y puedo bajarle el ataque especial con snarl es verdad no lo había visto por ese lado creo que voy a hacer eso y pues atrás tener tundo y calyrex cuando ya cuando tenga el tengo y listo ya empieza a sirviar por detrás así que eso vamos let's go let's go caballero vamos contra renato roe toro perdón ok belta al raichu contra wincicott y ente y bueno como les digo no puede tirarme fake out al ente y o sea podría pero no me voy a flinchar y pues voy a aprovechar ese turno para tirar snarl lo peor que me tire nuzzle pero si yo hago tailwind pues seguiré haciendo más rápido pero claro no paralizarme eso es que tira nuzzle oh bastante interesante nuzzle le vamos a ir a con nuzzle o quizá tiro ball switch bastante rara esta jugada no falles que bonito ente ok nuzzle me imagino nuzzle bueno sigo haciendo más rápido porque tira y tailwind el tema es que me puedo paralizar y el tema es que me puedo paralizar voy a tirar moon blast y snarl quiero dañar lo más posible ese isbeltal veamos que tal uy guarda isbeltal bastante dudosa esa jugada y tira a thorkoal entonces atrás también tiene a pinasor podríamos decir que si va a paralizarme ahora al wincicott esto es rai chucon nuzzle como los odio vamos crit aunque sea vamos bueno va a tener que sacar nuestra rai chucon encima antes de hacer algo me parece que si bueno no pasa nada vamos gente yo confío en ti bebé ah soy jacobuton se me olvida eso y pues empecemos a pegar no más empecemos a pegar caballeros espero acertar este snarl porque tengo miedo que el rai chucon sea a uve no me acuerdo mucho de los daños que recibe el rai chucon a uve pero diría que no es a uve ok logro pegar será uve o no tengo miedo que me paralice tubo voy a pegar nada más y no o si voy a pegar y pues voy a tirar extra mi speed acá de verdad tengo tengo ahí cacho al rai chucon uy 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 hay beltal vale tenemos que hacer todo call recordemos que este ha dropeado a menos uno viste como limón le hemos incomodado al 6 beltal el su cte o no ok me paralizo no le voy a hacer mucho mi plan es que bueno él va a tirar en max earth no tiene que elevarse el speed lo veo muy encantado tiene que elevarse el speed y me quedan un turno de alvin pero claro atrás mi winseco está paralizado así que pues soy más rápido aún no sé si es la pena hacer snarl voy a hacer snarl porque para que el tundu no me haga tanto a mi tundu que va a ser mi daina así que es eso no falla snarl diría yo no para los pokémons que tengo ahora pero si para el tundu que tengo atrás vamos a entei muévete por favor y pues voy a pegar porque le voy a hacer gran daño a todo el limbo es también tengo miedo igual que tenga a vinazor uy me lo bajé vamos critical hit en entei perdón en eibeltal vamos snarl no falles no te paralices mejor dicho oh bien good 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 very good very good con esto ya varamos un poco la potencia de eibeltal que seguramente será la eiford uy le tira a entei bastante raro bueno eso es lo positivo de ser focus sag no te atreves pegar con karex frente a eibeltal que sé que voy a aguantar generalmente he visto karex lifehord pero a mi me gusta el sag a ver raichu está que cae no puede tirarme fakecalls ni a entei ni a karex uno porque tiene inner focus otro porque es fantasma diría que luego pegue karex me spinó de hecho estoy busteado po creo que llego al raichu si estoy busteado solamente voy a pegar y bueno se acabó el tema así que sí que soy más lento solo voy a hacer damage let's go eso lo voy a pegar le hemos dado muchos problemas a eibeltal mira tú va let's go caballito caballito increíble cuando ya agarra ese no volcán y no hay quien lo varie como mucho y ahora el próximo turno se va a achicar creo el eibeltal le queda un turno más creo que le queda un turno más como mucho amenaza con sucker punch pero pocos eibeltal tienen sucker punch ok muy pocos diría que es de nicho ok me baja la defensa especial uy me paralizo me paralizo y mi miedo es que quede ahora binasor pero ya los turnos de sol han pasado así que pensemos en eso pensemos en eso le queda un turno a eibeltal si vale entonces veamos los turnos de sol que a uno hay que proteger aunque me atraviesa el protec este men yo no he hecho dyna mi miedo es que se me paraliza el wincy no saco nada protegiendo otra vez a mi protec en caso de que me pegue a mi lo voy a hacer igual y voy a pegar fuego sagrado acá claro tengo la especial defensa muy dropeada entonces creo que quizás me va a matar igual a eibeltal por si cuela ok creo que uy creo que aguanto uy no ok no aguanto ok he perdido los dos pokis he perdido los dos pokis pero es life el binasor entonces dos cosas esperar a ser telwin más que nada porque a eibeltal ya está más uno de speed y pues ahora se acaba el sol no yo creo que gané o sea tendría que critiarme recuerden que le tiramos nada a eibeltal poco humilde y se acaba el sol justo en el momento preciso si si mira voy a intentar hacer telwin y pegarme a ser tenor minasor que puede hacer a eibeltal pues pegarme a algún crítico loco está dropeado y no es life el life es binasor ok me parece y también hay que cautearse el binasor tiene protec porque hay algunos que tienen slip poder y bueno luego el abanico de ataque no bomba lodo air power y limf turn bueno ahí varía el gusto del jugador déjame ver cuánta speed tiene un más uno ok vamos allá vamos allá yo aún tengo mi dynamax así que me siento bastante cómodo y eibeltal está dropeado vamos tundu tú puedes tundu enteim ayuda mucho manejar el marchat versus eibeltal más que nada es por eso que lo coloqué uy pues podríamos decir que esto es gg o tiene protec venasor me paralizo pero no pasa nada porque uy ah está más uno de speed el cabrón ay me paralicé fuck ok esto no es bueno voy a hacer protec vale ojalá no se paralice vale es para que esperar que el tundu despierte ok bomba lodo al tundu imagino el lifer pega bastante ok 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 ahora es telwin vamos vamos por favor por favor y despierte que despierte también vale un turno más bien gané creo que gané porque si es que mata a tundu bueno ahí tengo que esperar que no no espérate no estoy mal estoy mal a ivertal me voy a expedir porque está más uno yo con telwin no basta con mi win si voy a expedirlo a él está más uno de speed se me olvidó que viene a soltar más uno en todo caso estaba bien mi jugada pero tenía que lograr hacer telwin ¿no? estaba bien mi jugada pero está bastante dropeado ya ese ivertal uff feo ma chat pero lo sacamos adelante lo sacamos adelante no tiene sucker punch diría que no tiene ok perfecto perfecto ma chat complicado señores pero lo sacamos adelante vamos al siguiente quiero ver algo era win the policy uy ¿por qué tiene nombre de jugadores ecuatorianos esto? no sabré por qué ok vamos al siguiente vale entonces nos tocó un matchup muy malo ente y es la clave en estos tipos de matchup más que nada por bueno igual nos damos la suerte ¿no? de no paralizarnos como pasó con raichu que su opción ahí era tirar una sola muerte pero bueno era su opción ¿no? y bueno ahora tenemos kaiyoga pero sin tornobre ¿qué es esto? bueno japonés ¿no? el tema es que no es que para kaiyoga no le pego con nada bueno podría pegarle max weight pero sabéis que el kaiyoga no lo suele hacer dynamax complicada ¿eh? diría que voy wincy tundu aunque claro o sea tiene reelección tundu dracovic tengo miedo que me tire incy voy a tirar dracovic wincy cut detrás tener tundu y kalirex se ve feo el matchup se ve feo el matchup el dragapool cambia toda la core ¿eh? dragapool cambia toda la core veamos jamás he jugado contra un kaiyoga y con dragapool así que veamos que sale esto ¿eh? si este lead si que lo 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 tenía previsto ok ok perfecto me pregunto si es el scarf el kaiyoga bueno o sea lo que sea debo dejar el tailwind y pegar ¿no? en lluvia está bastante cómodo el dracovic mira el lead que tuve que tirar para improvisar esto ¿eh? no es normal ok ok voy a hacer tailwind tengo el jackbutton si tira water spout cambia un pokemon mucho mejor y pues le voy a tarjetear al kaiyoga porque le va a pegar harto ok perfecto si bien no voy a pegar el doble porque follow me hace como que ya hizo un movimiento antes que tú entonces no vas a tener el efecto secundario del fichurren creo que en lluvia igual le voy a quitar bastante bueno bastante no mucho big damage y water spout pero que mira mira como aguanta mi dracovic mira como aguanta mi dracovic oh yo creo que ganamos estuvo muy bien mi planteamiento a ver voy a tirar tundu más que nada porque tiene a insi aunque tengo claro voy a tirar tundu vale tengo miedo que entre dragapull con dragapull kairox está muy bien pero que pasa si es win spawn y dragapull con este le estoy diciendo no me puedes tirar insi tienes que tirarme dragapull moriré de gracia y clay en ese punto que me queda a mi calyrex le voy a pegar todo al kairoga le voy a pegar todo al kairoga le voy a pegar todo al kairoga creo que mi dracovic está a rango de fichos perdón de classic light y pues bueno molesta el rey la moon molesta mucho a calyrex vale lo mata de 2 tengo que cargármelo el próximo turno ok ya vemos dynamax mi tundu podrá acabar con él ahora si él hace classic light a mi dracovic y no lo mata perdió porque boli se focus a menos que haya hecho un max ward igual es muy raro ver no cost con con rey la moon pero puede ser max ward no cost para quitarme la life que grande que grande mira pum que grande dracovic 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 es muy bueno me encanta dracovic y yo dracovic ok ahora solo debo sacarme al rey la moon y luego calyrex hace de las suyas porque creo que es tragapul que le queda o probablemente incy pues gg señores ah de hecho voy a sacar dracovic voy a poner calyrex y pues voy a tirar al max no col acá ok boys ha sido unos combates bastante normales muchas gracias a todos por verme y muchas gracias aquí por las views me he dado cuenta que hemos subido de views yo juraba que estábamos los 30 views la verdad es que han visto bastantes personas estos videos gratamente sorprendidos así que esperemos si puedo grabar más porque sigo testeando de verdad sigo testeando me ha costado digerir el metagame y realmente más allá de eso es que hay un abanico de muchas combinaciones posibles así que yo sigo testeando pero testeo más en Chowdon así que nada caballeros se me cuidan y nos vemos próximamente adiós chau